Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Huepa, huepa, huepa Es un grito alegre que da a la cumbia más emoción Huepa, huepa, huepa Es como pidiendo a la compañera sofocación Negra, mueve bien los pies Esta cumbia alegre para bailarla hasta amanecer Mueve tu cintura también, mientras que yo grito Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Es un grito alegre y rugoso Huepa, 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 huepa Es un ritmo muy cadencioso Huepa, 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 huepa Pa' que tú lo bailes sabroso Huepa, 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 huepa Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Vaya que bueno Así nomás Este merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao Este merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao Vamos mi negra pronto a merecumpear Que este rincón sabroso es para bailar Ay ya te merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao Dice Este merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao Este merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao Vamos mi negra pronto a merecumpear Que este rincón sabroso es para bailar Que este rincón sabroso es para bailar Ay este merecumpe que bonito está Pa' bailarlo bien apretado Con lolita caramelao A bailar como dice Que bueno está el merecumpe Que bueno está el merecumpe Noche novembrina, noche de alegría Cartagena, Cartagena, tierra de la simpatía Fiesta novembrina, fiesta de belleza Cartagena, Cartagena, pa' la reina colombiana Es Cartagena La tierra bella Es Cartagena La tierra bella